Lo que hemos hecho ha sido señalar, destacar quiénes son los funcionarios que han pertenecido a gobiernos de facto, que han ocupado esta cartera laboral. Nosotros, este piso, bueno, la mayoría de ustedes lo saben, es el lugar donde se realizan todas las reuniones, las negociaciones, la solución de conflictos, es un lugar donde transita mucha gente y nos parecía importante, atento, que la política de derechos humanos es una política de Estado del gobierno argentino dejar señalado a aquellos funcionarios que habían sido ministros de trabajo de gobiernos de facto. Por supuesto que esto no es una calificación personal, no tiene nada que ver, tiene que ver con una tarea que nosotros creemos que en la República Argentina ha tenido una característica muy particular porque siempre han sido los trabajadores y sus organizaciones y sus derechos las principales víctimas de las dictaduras cívico-militares que ha tenido la Argentina. Así que este es un gesto de carácter simbólico porque creemos que la justicia se alcanza también con memoria y con verdad. En el ADN de este gobierno ha estado permanentemente la idea de la construcción de un país basado en la producción y el trabajo. Y el trabajo ha sido uno de los ejes centrales de las políticas públicas que nuestro gobierno llevó adelante. Y la recuperación de los derechos de los trabajadores fue, es y seguirá siendo una tarea permanente en esta lucha contra el trabajo no registrado, por el descenso de la desocupación, la definitiva erradicación del trabajo infantil. Son tareas que, como dijo la Presidenta, mientras haya una persona que esté en situación de pobreza, nosotros no podemos bajar los brazos. Tenemos que tener muy claro que todas estas instituciones que hemos recuperado, como el Consejo del Salario Mínimo, las paritarias, la paritaria docente, la lucha contra la inspección del trabajo para luchar contra el trabajo no registrado, requiere del compromiso y la participación de empleadores y trabajadores. Y en ese sentido, yo quiero, ya lo he dicho varias veces, pero quiero reiterar mi agradecimiento al compromiso que han demostrado tanto las organizaciones sindicales como los empleadores en esta materia.